Y el debate siempre mola. Bueno, chavales, ¿quién gana entre Goku y Baki, pero, ojito, sin poderes, como artista marcial? Puramente, nada de poderes ni nada. Solamente, supongo que como artista marcial, teniendo en cuenta supongo que el peso, altura y todo este tipo de cosas. Vamos a ver qué dice, que puede estar bastante interesante. No lo sé, Roisel, porque no voy al día con el Sakamoto. Me tendría que poner al día, la verdad. Entre Goku contra Baki, sin poderes, está claro. Es decir, como si fuesen humanos normales. Y pues ve, rápido, Baki es probablemente uno de los personajes a nivel humano, si lo pusiésemos a ese nivel, claro, con mayores artes marciales. Sí, pocos personajes se me ocurren mejores artistas marciales que Baki. Bueno, obviamente su padre, sabe, si quiere, pero ya me entendéis. Entre otros animes mangas, habrán algunos que tendrán buenas artes marciales, que tendrán tal, pero me parece que tienen menos, o son menos versátiles, o menos tal. Pero Baki tiene un puñado, de hecho, todas las que tú quieras, Baki la tiene, ¿sabes? Pues, ¿se incluye la genética de la raza? No. A nivel humano se refiere a nivel humano. ...artes marciales de la historia del anime. Repito, a nivel humano. O sea, si pusiésemos todos a un nivel humano normal. Él tiene unas artes marciales impecables. Un entrenamiento súper... Es que técnicamente el Saori es un arte marcial. ...períno a lo militar... Sí. Técnicamente es un arte marcial. Potenciado en Baki. A ver, es como el Aiki. El Aiki también es un arte marcial, ¿sabes? Pero ponte tú a hacer Aiki en la vida real contra un pavo que te está pegando el puñetazo. Por favor, intenta. Bueno, no lo intentes, que acabas muerto, ¿sabes? El ultra instinto en estado base cuenta como un arte marcial. ¿Qué? Si contamos el ultra instinto para Goku, contamos el Aiki para Baki. ¿Sabes? El Aiki es una mierda en la vida real. Pero el Aiki con lógica de Baki aplicado a nivel humano, básicamente evitaría los golpes de Goku. Así que depende como queráis contarlo. Porque obviamente el ultra instinto en la vida real no te funciona, ¿sabes? No furula eso. ...suplirá cualquier cosa conocida en un humano normal. Y mucha experiencia. Y aunque sé que esta respuesta va a ser un poco polémica para ver a la línea de Goku con mucha, mucha facilidad. Ganaría, no. Para mí, en lo personal. A ver, habrá que ver la diferencia de altura y peso. Ahora mismo no me acuerdo exactamente. ¿Cuánto mide y pesa Goku? Porque eso podría ser interesante. Bueno, a lo mejor lo va a mencionar. A mí, como artista marcial, yo veo mucho más completo a Baki, siendo sincero. Lo que es a nivel de artes marciales, diferentes técnicas, como puede ser karate, técnicas de tiempo chino, artes marciales mixtas... Y, en general, Baki. Goku me dio unas 75. Vale, pues se le saca a Baki entre 5 y 6 centímetros, más o menos. Más o menos, ¿no? Le saca eso. ¿Es que a Baki no fue superado por un sumo random? Sí. Me agitaba aquí y se pegó un porro grande. Porque después está hiper roto, ¿sabes? Porque no es ninguna sorpresa que eres el artista marcial más experimentado del multiverso. No. De hecho, no. Para nada. Para nada. No es el arte marcial más experimentado del multiverso. Hay una imagen muy buena, que es como una técnica que lo utiliza Goku. Ay, ¿contra qué personaje es? Que no sé. Hace como un movimiento así, con las manos, en plan... Y ahora como un meme diciendo... Artistas marciales, en plan... ¿Eh? Aquí ya te lo llaman, en plan... ¿Eh? El enemigo, en plan... ¿Eh? Goku, en plan... ¿Eh? Todos, en plan... ¿Por qué ha hecho esto? Excel, ¿verdad? Que hace como un plan... Así con las manos, y es en plan... ¿Qué ha hecho? Que a nivel de arte marcial es que hizo... No tiene sentido. Y no, para mí como artista marcial... Baki es mucho más completo. ¿Sabe? Mucha más arte marciales... Y... A mayor nivel, diría yo. Y tal. Sí, obviamente Goku tiene... Pues... El estilo tortuga, por así decirlo. Que... No está mal. Buen combate cuerpo a cuerpo. Pero lo que pasa es que como Dragon Ball... Ha llegado a un punto... Ha habido momentos que no se ha enfocado tanto en eso... Eh... Que para mí, en comparación a Baki... Se ha quedado bastante atrás. Goku... Le copiaré las tiendas a Baki... Bueno... A ver... Lo que estamos poniendo a nivel humano... A nivel humano, no ves una técnica y la copias. ¿Sabes? Era un movimiento motivacional. Goku no puede hacer eso. Ese era porque estaba controlando... El Kienzan de Cell, pero es ridículo. Ya, es muy XD. Ojo, artista marcial. Repito, no el personaje más experimentado... Sino el que mejor controla las artes marciales. Para mí Baki lo controla mucho mejor. O sea, otro nivel. Otro nivel completamente. Al ser nivel humano no tendría ningún instinto... Ni transformaciones... Ni nada, ni Kamehamehas... Nada. Solo a puño limpio. Y obviamente a fuerza humana. Y es que Goku le destrozaría. Experiencia, técnicas, todo. Nada. Experiencia, sí. Quiero decir, obviamente. A ver, si nos ponemos más serios... Incluso a nivel humano... Baki tendría una ventaja muy grande. Y no lo he mencionado. Pero esto sería así. Si nos ponemos a nivel humano... Goku tiene una gran desventaja. Y es que Goku es mayor. Muy mayor. Baki tiene 19 años. Está... Bueno, creo que el Prime es de entre 20 y 24. Pero bueno, está básicamente en su Prime. Goku, si fuera a nivel humano... No estaría en su Prime. Sería demasiado mayor, de hecho. Por ejemplo, si tuviéramos en cuenta esos factores también. Y técnicamente deberíamos tenerlos en cuenta. Experiencia, Goku tiene como 50 años. Exacto. Pero tú lo has dicho. Tiene 50 tacos. Y los 50 tacos pesan. Pesan. Baki tiene 19 años. Es mucho más joven. Por lo tanto, pues tiene más resistencia. Más aguantes. Goku tiene distintos estilos de artes marciales. La huelga de Rossi, Kamisama, Kaiosama y Whis. Son distintos estilos de peleas que puede... Hacer Baki con eso. Pues Baki tiene... Karate. Tiempo. Artes marciales mixtas. Y un largo etcétera de técnicas. Tiene el Aiki. Más que Goku copiaría el Aiki y el Saori como lo hizo Yujiro. Eso sería ponerlos en unos niveles humanos. Un humano no puede copiar una técnica instantáneamente. Es imposible. Fuerza gana Goku. Esa más y es más grande. Sí. Ganaría. Pero en velocidad y en técnicas. Ganaría Baki por mucho. Goku sin poderes. Ay, mi espalda. Sí, básicamente. Goku le gana con facilidad a Baki. Para mí, sin poderes. Baki pulveriza. Pulveriza. Ay, bastante, bastante fácil. Ya digo. Mejores técnicas. Más joven. Pesa menos y es más bajito. Eso es cierto. Pero Baki pulveriza. Siendo sinceros. O dicen sin poderes. Pero Goku se lo baila en base. Si nos da poderes, solo golpes. Pero cuando se dice sin poderes, es que hay que bajar las estadísticas físicas, obviamente. Más que a quien gana en una pelea sin poderes, Naruto o Yuji. Yuji, ¿quién? Goku gana. Es mejor artista marcial. No, Goku no es mejor artista marcial. Pero ni de coña. Y Baki es infinitamente mejor artista marcial. Sí, Carlos. El tamaño no importa. En una pelea el tamaño no importa. En una pelea el tamaño no importa. La altura y el peso son importantes. No, 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 no